Hola, soy Monse y el próximo año me jubilo. Mi pensión me tiene preocupada y decidí informarme, pero no por televisión, sino por especialistas. Asistí a debates, coloquios, leí artículos de economistas y todos coinciden. En una Cataluña independiente mi pensión está más que asegurada. ¿Por qué? Porque aquí hay menos paro y más empleo, por tanto, más cotizaciones a la Seguridad Social, que es de donde salen las pensiones. ¿No me crees? Infórmate. Si lo haces, dirás conmigo. Yo también me sumo.